Marad Zafin sorprende al confesar que no quiere novia amigos, no necesito nada de nadie tenis. Marad Zafin era de esos tenistas que inspiraban respeto en sus oponentes. Con un juego directo y ofensivo. El jugador ruso fue animador del circuito en la década pasada, llegando al número uno del mundo y ganando dos grandes slams. Sorprendentemente, y en parte frustrado por las lesiones, se retiró a los 28 años. El 11 de noviembre de 2009. El adiós como profesional fue tras caer ante un ascendente Juan Martín del Potro en la segunda ronda del Masters de Paris-Bercy. En ese momento, Zafin estuvo acompañado por muchos de sus colegas, entre ellos Novak Djokovic, Gilles Simon, Julien Beneteau y Tommy Robredo. Curioso o paradójico, ese acompañamiento ahora parece lejano, y no solo en el tiempo. Es que el nacido en Moscú brindó una entrevista íntima al sitio WebRus Sport. Donde confesó que no le gusta rodearse de demasiada gente. De hecho, aseguró que vivo solo, no tengo novia ni amigos. Soy autosuficiente y no necesito nada de nadie. Y amplió el concepto explicando que no es que sean ermitaño. Tengo mi círculo social. Simplemente son camaradas o colegas, no amigos. Pololear. Eso tampoco le interesa, con absoluta frialdad. Señaló que no tengo novia ni quiero una. No me interesa construir relaciones con nadie. No quiero tener que estar compartiendo mi vida personal ni escuchar los detalles de otra gente. Esa frialdad es la que además solía mostrar en las pistas y que, vistas estas declaraciones, forma parte de su personalidad en su vida personal. Hablando de pistas, Marat no parece extrañar el tenis ni un poco. Ya no juego nunca, salvo cuando participo de algún torneo de leyendas. Pero fuera de eso, no le veo sentido. Es una etapa terminada para mí. Con ir al gimnasio para mantenerme en forma es suficiente.